Bueno mi gente, aquí una vez más, una colmenita que voy a sacar, está debajo de una casita, a la parte de abajo, estoy aquí acostado, pueden ver, ha hecho su colmena completa aquí, lo que lleva es poquito tiempo, como dos semanas y miren para allá todo lo que ha hecho, tremenda colmenita, vamos a removerla con el vacuum, ya estamos aquí seteados y ahora vamos a empezar a remover esta colmenita, recuerden mi gente, like, suscripción, gracias por ver los videos y espero que les sigan gustando, que pasen buenas tardes.